Un tipo de parásitos que se llaman metasuarios, quizá de los más famosos antes de que hubo que es parasitología por completo, seguramente algunos protasuarios de los que estuvieron viendo anteriormente no los habían escuchado mencionar. Y los metasuarios sí, porque bueno, a este grupo pertenecen los gusanos y bueno, estamos acostumbrados a escucharse en los gusanos, principalmente los intestinales. Entonces, bueno, les voy a dar primero las características de este grupo en general y hoy vamos a hablar de las tenias. Muy importante, por favor, ahora que suban los videos correspondientes a esta parte, chéquense con especial dedicación Ascaris, Lumbicoides y Crichinela, Spiralis. Bueno, las tenias las voy a dar de ahorita y para que sobre todo tengan bien claras las imágenes que van ustedes a buscar al microscopio, ya que bueno, desafortunadamente no sé si pudieron observar parásitos en tiempo y forma en el laboratorio. Entonces, bueno, pues les voy a hablar un poquito de las generalidades de las metasuarios, bueno, son animales pluricelulares. Si se acuerdan, habíamos estado viendo puros protozoarios que son, pues, células, ¿no? No son considerados incluso dentro del reino animal ya, sino que son un reino aparte. Estos animales tienen algunos ya órganos y tejidos u orgánulos, ¿no? Algo un poco menos desarrollado que un órgano. Algunos tienen reproducción sexual, pueden ser hemagraditos o pueden ser de sexo separado. Esto quiere decir que en el mismo gusano puede existir el aparato reproductor masculino y femenino o que puede haber un gusano macho y un gusano hembra. Hay, es un subreino de los metasuarios. Encontramos aquí lo de los platelmintos, nematelmintos y acrópodos. Los platelmintos, vean, dice aquí platel, como son gusanos planos. Los nematelmintos son gusanos cilíndricos o redondos. En los platelmintos están los trematodos y los cestodos, perdón. Los trematodos son gusanos planos y cortos, planos y cortos. Y los cestodos son planos y largos. En el caso de los nematelmintos, que hay los nematodos, los nematocéfalos y los acantocéfalos, todos son gusanos cilíndricos. O sea, si le sacáramos una rebanadita y la se le redonda. Y bueno, están los artrópodos, que son los insectos y arácnidos. Y bueno, la importancia en la metodología de la cáncer atrópoda principalmente es cuando son como vectores. Los gusanos que son, digamos que tienen el mismo sexo en el mismo gusano se llaman monoicos. Y los que son gusano macho y gusano hembra se llaman doicos. Permítanme un minuto. Ya, gracias, perdón. Los gusanos, estos, pues bueno, son capaces de infectar. Nosotros sabemos, ¿no? Por ende, hasta con los comerciales de Nactele, que infectan a los intestinos, intestino delgado, algunos en el intestino grueso. Pero bueno, es bien importante saber que estos gusanos tienen la característica de migrar dentro de las vísceras. Se pueden ir al hígado, a los pulmones, algunos llegan hasta el cerebro, algunos se inquistan en el músculo. Entonces, pónganle especial cuidado a los videos que van a ver ahora para que chequen en los ciclos de vida hasta dónde llegan estos gusanotes, ¿no? Y cómo es posible que se anden moviendo dentro del cuerpo. Bien. Los platelmitos, como ya les decía, son gusanos planos. Tienen una región cefálica. Desarrollan algún tipo como de sentidos y redes nerviosas. Tienen una boca en posición ventral, o sea, en la panza. Vean aquí. Esta es la panza del gusano. Y expulsan restos por un aparato digestivo que es ciego, o sea, no poseen ano. Están desprovistos de una cavidad corporal, la cual está ocupada totalmente por células parenchimátricas de diversos tipos. O sea, en lugar de tener una cavidad corporal, pues lo que tienen es un tipo de cuerpo desarrollado. Y con qué los puedo comparar con las babosas estas que hay cuando llueve mucho, las que no les echen sal. Yo les echaba sal y se retuercen, no sé si las conocen, no sé si lo que sí. Y bueno, realizan movimientos. Estos gusanos se pueden mover porque tienen cilios. Y estos cilios son grandes y están entre el epitérreo de ectodérmico. Y desarrollan un tipo de músculo liso. Entonces, esto ayuda a que este tipo de gusano se puedan mover. Acá hay un dibujito donde ustedes pueden observar. Dos niñas de inmunos. Es ciego, por lo tanto, la boca... Me escribe Monsi y me pone un choro. Dicen que hay dos chicas que tienen un problema. Ah, sí, que me escriban, por favor, por Facebook y ya lo platicamos. Me ponen el mismo texto, copiado y pegado, con el mismo choro de, es que se me fue internet. O sea, pero lo mismo. Y primero me escribe uno y le digo, ah, sí, está bien, no te preocupes. Pues entregas todas las actividades, no va a tener el mismo valor. Y entonces, ahorita me escribe la otra y me pone lo mismo. Y le digo, oye, pero pues, ¿cómo? O sea, ¿tienen la misma situación? ¿Se les fue el internet los mismos 20 días? No, es que lo escribimos entre las dos. Digo, no, eso me hace dudar, o sea, lo que están poniendo. Y pues, o sea, ¿cómo? ¿Con qué confianza yo les doy el chance de que me entreguen? Porque realmente tuvieron problemas. Si me estás escribiendo lo mismo que tu compañero. O sea, y ya, ¿no? Y me pone, no, pero este, es que a mí solamente se me fue por, no sé. Y le digo, mira, eso ya está de más, ¿no? O sea, ya tu choro de tu internet que se fue y eso, o sea, le digo, nada, nada más le puse, eso ya está de más. Y ya le digo, mira, ¿sabes qué? Digo, este, digo, entrega tus actividades el 17. Le digo, este, les voy a poner prórroga. Y le digo, y le voy a ir, y de favor, si van a hablar con otro maestro, tengan la decencia de escribir cada quien su situación y no copiar y pegar el mismo texto. Porque eso se ve fatal. O sea, no mames. Esto, así se ve el gusano, si lo ven ahora sí. Es esta, una de Córdoba, esta. De los animales, las babusas. Ya. Que están cuando llevan, entonces se parece como si no tenía. Perdón, la pasuela. Y a diferencia de las características de los parásitos anteriores, en este caso ya pasamos de micras, porque los cortotorios medían micras, estos ya miden centímetros. Y algunos, pues miden metros. Vamos a ver en la clase de las tenias que miden metros. Bueno, y por otro lado están los éstodos donde están las tenias. No mames, o sea. Ya, no, ok, gracias. De platenintos, son endoparásitos, o sea, son planos. Cambrón, o sea, yo estaría con la pinche cola entre las patas. Tienen un cuerpo aplanado. ¿Cómo hacen eso? O sea, son tan huevones, o sea. Hasta para poder explicar su situación. Constituye la cabeza y órganos de excitación. Pues, ¿por qué es mentira, Sol? Cosas, órganos que le permiten explicarse a... Porque no hay situación. Simplemente, vamos a escribir esto. Ya, a Jaleón. Gracias. Cada uno de estos segmentos, vean, aquí están en mi boca. Se llaman proglotis o proglotis. Claro. Y, bueno, es un número variado. Claro, pero a lo que me refiero es, oye, usted, si quiere inventarte otro chorito, ¿no? Muy curiosa. Muy importante. Exacto, no el mismo texto. Y, bueno, aquí, en cada uno de estos segmentos, y esto es una ampliación de cada segmento. ¿Dónde lo que no hay? ¿Dónde terminaste, gordito? Tiene ahí mismo, te cifra, vagina, foro genital, conducto espermático, tiene un útero y un ovario, y una glándula de gemación. O sea, cada uno de estos segmentos es un aparato reproductor monólico, porque ahí se tienen los órganos característicos de cada sexo femenino y masculino. Acá está esto, que es una foto de microscopio electrónico, y aquí pueden observar ustedes esta tenia tan bonita con cada uno de sus segmentos. Y, bueno, ahora sí vamos a hablar de las tenias que causan una enfermedad llamada teniosis o teniasis, según sea el caso, ya sea en individual o en plural, y, bueno, nosotros les decimos, ya saben, para los cuates, teniasis. En este caso vamos a hablar de las tenias de la red, del cerdo, del perro, de la rata, que son las que estudiamos en Parasitología América. Las características generales, bueno, son animales, como les acabo de decir, son platelmintos, porque son gusanos planos, son cestodos, y, bueno, el género es tenia, y vamos a ver primero teniasodium y teniasaginata. Las características de estas es que una tiene ganchos para decir, perdón, perdónenme, es que Lola se metió al cuarto y no se quería salir. Bueno, y fue una situación graciosa. Ay, Dios mío, esto es para nosotros. Las tenias, algunas tienen ganchos, ahorita vamos a ver cuál es cuál, y otras tienen ventosas. Vean qué bonitas características, a mí me parecen hermosas. Porque, bueno, son gusanos grandes que han desarrollado todos los mecanismos y órganos para poderse mantener en el huerto. Y, bien, Ternia-Sondium, lo que es conocido como una solitaria, tiene estos ganchos. Estos ganchos se llaman, perdón, se me fue la palabra, ahorita se las digo. Bueno, pero estos ganchos, y vean, aquí está el acertamiento de cada uno de los ganchos. Y con esto, Ternia-Sondium se agarra, rasguina literalmente a las guirnos del intestino del huésped. Este es Ternia-Saginata, que tiene cuatro ventosas que van a detenerse en el intestino, succionando el epitelio con estas ganchos. También, bueno, tienen diferencias en sus proglótidos. ¿Por qué es importante que sepamos esto? Porque va a ser bastante difícil que en heces o en un escámbico parasitocópico logremos encontrar el scólex de la Ternia o la cabeza, ¿no? Que es la principal diferencia. Ternia-Sondium tiene ganchos y fascinata tiene ventosas. Pero lo que sí podemos encontrar son huevos o son proglótides. Y entonces, las proglótides, por ejemplo, de Ternia-Sondium tienen nueve cavidades uterinas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve cavidades uterinas. Por su parte, Ternia-Saginata tiene de 15 a 30 que se pueden observar. Otra diferencia es el huevo, donde el que está aquí, por ejemplo, es un huevo de Ternia-Sondium, porque al centro, espero que alcancen a ver, yo les estoy señalando, se observan los ganchos de esta Ternia. De otro modo, no se verían, porque, bueno, se van a dar a las ventosas. Ya me acordé el nombre de los ganchos, se llama Ternia-Sondium. El ciclo de vida de las Ternia inicia cuando el principal, el huerto final, el humano, elimina proglótidos grávidos, o sea, embarazados. O sea, elimina estos proglótidos trácones y que tiene cavidades uterinas, nueve a treinta, dependiendo de la especie. O elimina huevos en heces. Y, bueno, defeta, digamos, al aire libre y se acercan ya sea a las reces para Ternia-Sondium, que se infectan cuando comen la vegetación, donde están estos huevos y estos proglótidos sobreviviendo. Una vez que se infectan, se desarrolla lo que se llama embriones hexacanto. Vean cómo es un embrión y en el caso de Fasunata ya tiene sus pegamentos aquí saliendo. Y estos son capaces de atravesar la pared intestinal, se van a la circulación sanguínea y llegan a los músculos. En los músculos se enquistan y ahora se llaman psiquicervos. El humano se adquiere las ternias a través de la encuesta de carne, que es psiquicervos de una cruda humana. Y, bueno, ojo, va a ser muy difícil que nos infectemos con el marido porque tenemos el pasto donde van a estar pegados los huevos, pero sí comemos carne de res y carne de cerdo. La carne de cerdo es peligrosísimo porque, bueno, es de alta y de alta. La de res también. Sin embargo, hay mayores controles sanitarios con la carne de cerdo. Para los que nos gustan los cortes no bien cocidos, pues, bueno, estamos en constante riesgo de adquirir infección por tenia. Luego, una vez que entran estos psiquicervos, están en el músculo, ¿cuál músculo? Pues la carne mal cocida. Entran y atraviesan el estómago, el escólex o cabeza de la tenia, que viene desarrollado de acá, pues se fija en el intestino del huésped y ahí empieza a desarrollar todo lo que es hasta convertirse en un adentro. Tenia saginata, mide 5 metros, tenia solil, llega a 92 metros. Acá está el link de un video. Si pueden, cópianlo o vayan a verlo para que vean el desarrollo de infecciones por este tipo de gozán. Imagínense, pasamos de protocolos que no hayan... Sí, ni siquiera después de decir nada. El contagio les había dicho que es por carne que hubo un buen nacido. No, ¿por qué? Y bueno, así se ven los especiertos ya limpios de carne y así se ven incitados. Yo estoy tremendamente impactada desde que una vez, la primera vez que he ido a la psicología, un alumno me dijo que el lugar donde él era estoy hablando con mi hijo. Porque eso es muy suave. Porque esas, como ronchitas, le dan suavidad a la carne. Pero bueno, pues esos son los ingredientes y eso es lo que no hay que comer. Así se ve el escólex, la cabeza, vean, de una tenia solil. Ahí viene al epiterio. Este es el epiterio del destino del dado. En dos o tres meses nosotros... ¿Qué? ¿Qué? El diagnóstico, pues bueno, les decía, podemos encontrar proglótidos en heces. Así se ve. ¡Qué hermoso! Con mucha suerte podemos encontrar a través de escólex de tenia solil, caracterizado por sustancias y por momentos de una vez aquí en la que tiene cuatro dosas. Y también, una vez realizada la creación, podemos observar la cavidad de su perina. También, como les decía, el huevo donde en el depósito se puede observar el desarrollo de los ganchos. Es un huevo bastante grande. Los exámenes para realizarse pueden ser en fresco, pueden ser por concentración, pueden ser excursión de proglótidos, de escoles o de huevos que vamos a encontrar. Son tan grandes que los podemos ver así. Los mecanismos patogénicos, pues por supuesto que causan daño mecánico. Uno rasguña con sus tegumentos, otro hace succión con sus ventosas. Donde hace succión, este tejido deja de estar expuesto al medio extracelular, por lo tanto va a perder los clientes, va a obstruir el intestino. Imagínense tener un gusano de 10 metros en el intestino. Y bueno, también se reproducen bastante rápido, generando muchos proglótidos, que van a causar un mecanismo patogénico por este lugar. Donde hay teniasolium, los países rojos son los que tienen mayor intensidad y conforme va bajando la tonalidad de rojo, hay menos cirugía. Esta es información de la organización mundial de la salud. El tratamiento es con alberazón y percicuantel, pero mayormente se requiere una cirugía donde hay que ubicar dónde está el expólex o la cabeza de la genia, ensatarlo, despegarlo de la piel. Con un solo proglótido grávido, o sea embarazado, que se quede dentro del pie, pues la intención se vuelve a desarrollar y con una prevención coser perfectamente los animales. Porque es que también es el amigo de las hamburguesas que les tiene a la plancha, pero si no está bien cocida y si el animal que cocinó estuvo expuesto a las heces infectadas, pues seguramente va a haber huevos de tenia en la carne y proglótidos encistados. Entonces antes de consumir y hacer todo esto, que no está alrededor del cerdo, pues hay que cocinarlo completamente. Otro tipo de tenia bastante tecnica se llama equinococcus granulosa. Causa equinococciosis o equinococciosis o también la enfermedad es conocida como piste yacílico o yacidosis. También son animales, son platositos, son platositos, son todos. Y el adulto mide de 2 a 6 milímetros, entonces es como una mini hermana de la vida que acabamos de ver. Los huevos miden de 30 a 40 milímetros y son las formas infectivas para los huérpedes intermediarios. Entonces, ¿quiénes son los huevos intermediarios? Bueno, en este caso puede ser el perro, la oveja, y bueno, es de distribución en cualquier lugar donde haya perros o ovejas. Esta es la tenia del perro. Otras familias de equinococcus pueden infectar a otras especies indígenas como zorros o lindas. Y vean, hasta hay un equinococcus bobeli que se infecta a los nutrientes que no se hagan. El ciclo de vida de este, pues bueno, como pueden ver, lleva de círculos, pero va a iniciar también cuando un adulto de equinococcus está en el ritmo delgado. Vamos a ver el ciclo de vida externo con los huérpedes de perros. Chango, marangó, chango, marangó, chango, marangó, chango, marangó, chango, chango, marangó, chango, chango, marangó. Y este es el perro. ¡Este es chango! Esto se da al hígado de las terneras. Entonces, si nosotros comemos, perdón, de las ovejas, si no es así, comemos la glicera del hígado y no está bien cocido, así nos podemos infectar. También es una fase diagnóstica en los rastros cuando se procesan estos animales y debe analizar el hígado para ver si encuentran los hígados. Además, también hay protoscólex o como un prototipo de cabeza en el animal. Y bueno, por último, se desarrolla el escólex que se da al intestino y va a desarrollar su hígado para llegar a un alimento. ¿Cómo se infecta el perro? Pues, infiere quistes en órganos. Esto, ya ven que hay muchas personas que acostumbran a darle vísceras a los animales de compañía. Y luego, pues, hay gente que le da comida cruda, carne cruda a sus animales de compañía, pues bueno, se pueden infectar. Y una vez que estos desecan, pues bueno, los animales de corral pueden ingerir los huevos infectados que están cercanos porque las ovejas y el perro se va a contaminar. Dentro del humano nos infectamos con el huevo embrionado que sale en este, en las ejes de perro o de las ovejas, dependiendo cuál sea nuestro animal que estamos ingerimos. Y en este caso, el chiste hiatídico o este parásito se puede ir al intestino delgado, pero también, fíjense, se va a ir a pulmones, a hígado, a... pues prácticamente toda la zona visceral. Permítanme un momento ¿sabes? Ya, ya regresé. Se va a ir a toda la zona visceral y pueden infectar, vean, acá, un caso muy curioso, incluso los huesos, de este modo llegar a la media osea. Acuérdense, es para la apariencia que la media osea no debe ni haber ningún, ningún tipo de microorganismo que no se me gusta. ¿Cómo se diagnostica? Por ultrasonido, rayos X y por histopatología. Acá están las histopatologías donde se llaman huevos. Aquí está un hígado infectado y ¿quiénes nos contagian? Aquí está Tobías cuando era bebé. Él me puede contagiar de quiste hiatídico. Y bueno, pues es recomendable albendazol y se puede también eliminar fotos de respiración. Esto es, con un aparatito de respiración van a tener que cuidar todos los parásitos que estén en el órgano infectado. Lo cual es que si quieren un hígado que se hagan bastante mal. La epidemiología pues en todo lugar donde haya conos. En todo el mundo. En mamá. Y otra etenía que es la etenía del pez. Es el mismo botín gatú. En este caso, bueno, lo que ocurre es un ciclo que requiere más de un huésped. Primero, el humano desecha huevos no embrionados eliminados en peces lo cual no debería suceder. Vean, el agua. Una vez que estos huevos no embrionados están en el agua se convierten en algo que se llama poracillos, se liberan de los huevos ingeridos por crustáceos. Los crustáceos se comieron estos huevos y ahora ingieren poracillos. Este crustáceo va a desarrollar dentro de él algo que se llama larva troncestoide. Esta larva ahora como los crustáceos infectados pueden ser inseridos en los peces a tal que se lo come al pez y dentro de los crustáceos a la larva pues dentro del pez depredador se desarrolla ahora sí nuestro desilogos que en la zona. ¿Qué hacemos nosotros? Comemos carne cruda o mal cocida de pez para infectado en ceviche en sushi en todas estas cosas tan deliciosas y bueno ya una vez que inserimos ello igual el escólex o la cabeza del parásito se adhira al ingóisimo y se van desarrollando los proglótidos hasta tener adultos inmediatos en el edad. Los proglótidos van a liberar huevos inmaduros y estos huevos inmaduros se van a eliminar el jefe que van a dar al agua y se completa el ciclo de vida. Lobotum natum y el franquen y el franquen y el pez su proglótido tiene alrededor de 3.000 aquí se ven en 4 a 6 semanas nosotros tenemos adultos en el infección y la infección puede desarrollarse durante 20 años y pueden alcanzar una longitud de 10 meses o sea es bastante grande esto es sus coles en lugar de ganchos y cabezas tiene alrededor como de unas pequeñas navajitas decíamos que faltaba mucho calcón sus coles son largados pero esto es como pequeñas navajitas que le ayudan a alergirse a la gancho luego está el desilidium cánimo que también es una perro y el ciclo de vida está dividido de colores por lo tanto aquí lo vamos a ver bueno en el 1 tenemos los proglótidos gravidos o sea ya embarazados después de ello los proglótidos gravidos cada proglótido tiene cápsulas ovísceras o sea como ovarios que agrupan huevos estos al desintegrarse se liberan cápsulas estas cápsulas de huevos son ingeridas en la larva y la cura o sea ojo activa la cura como un como un importante transmisor de parásitos bien en la cura dentro de la cura de los huevos surgen algo que se llaman oncoceras estas penetran en la pared intestinal de la larva de la cura y se desarrollan dentro de la cura la oncocera se transforma en un cisticerco las pulgas la pulga infectada pasan a fase adulta en la fase adulta las pulgas detienen cisticerco las pulgas adultas portan cisticerco infectados los huérpedes son infectados en ingerir las pulgas con cisticerco los animales que hijo mira 6 minutos y ya nos podemos mantener y si estas pulgas van a ser infectadas y van a desarrollar nosotros podemos darnos cuenta de una pulga infectada o directamente o puede ser por medio de alguna de las pulgas o sea que los humanos generalmente los niños se infectan accidentalmente pulgas infectadas con esto el scolex llega al intestino no para el ciclo no para el ciclo hasta obtener un cito adulto en el intestino delgado y luego se completa el ciclo no para el ciclo no para el ciclo el ciclo el ciclo es nacido vean estas dos coles es una cabeza que tiene como una pequeña ricos que tiene que tiene que tiene que tiene que tiene que tiene un corazón precioso ¿quién es más precioso en esa casa? así se ve la cápula ahí se ve los glótidos ahí se ve el cole acá están los glótidos sin teñir digamos este buzo no lo tuvieron que haber retirado casi completo y esta es una fotografía electrónica que tiene hermoso un corazón precioso me gusta pues un poco de pequeñas pequeñitas nanas y nanas y nanas pues son los pequeñas esto el organelo de fijación que tiene arriba de los espos se llama rostelo quieren un escoles ¿qué? ¿qué cosa? ¿qué cosa? un cuello largo y delgado muy hermoso muy hermoso muy hermoso voy a poner una plaquita de ray pues bueno las podemos separar por el tamaño la más pequeña es nana la tenía nana la más pequeña mide de 2 a 4 centímetros el adulto mientras que el adulto mide de 20 a 60 el escoles de nana .3 milímetros y el de dinosa hasta .4 el huevo es oval de unas 47 milímetros tiene un embrión tiene de 4 a 8 filamentos con la el huevo el huevo de diminuta es esférico y bueno no tiene filamentos por lo tanto lo podemos distinguir del de nana la tenía nana desarrolla distintos proglótidos y diminuta de 800 a 1000 aquí se ve la tensión de el escoles el rostelo el cuello delgado y a partir de aquí se van desarrollando los proglótidos esa era una tenía nana son cestodos ambos tienen por ejemplo la diferencia de que inolestis inolestis diminuta se encuentra como huésped intermedia abajo de las harinas el gorgo que pan que pan y ya saben que puede tener inolestis inolestis y menores en lana no tiene otros huéspedes que los lean por lo tanto es un parásito como los lean algunas veces se encuentra en húrdas o el carabajo o los agujeros como mi princesas El hospital de enana es un hospital de una rata. ¡Qué burro! ¡Qué burro! ¡Qué burro! Se contagia mucho. Y el hospital de enana realmente se ponen a pocas infecciones. En el cuadro clínico todos son un hospital de negra moderado. Los hospitales de inagro de minutos son en la que se pueden diagnosticar en presidencia, en las que se vuelvan. Vean, como aquí se ven, el hospital de enana es un hospital de los hospitales. ¡Qué burro! ¡Qué burro! El ciclo de vida se completa rápido, de cinco a seis días. ¡Qué burro! El pan de burro. El pan de burro. Este huevo engranado, pues, en el bosque, hacemos un examen, o sea, volvemos a hacer un huevo de burro, a partir de alimentos lavados o agua que está aquí. O podemos infectarnos después de que huevo, porque el insecto, ese insecto hoy desarrolla los insectos. Y, bueno, nosotros comemos el insecto por error. O, bueno, también algunas personas comen los insectos por gusto. Los humanos en los roedones se infectan por la infesta de estos artrópodos con cistercoides. Otra cosa que pasa es que dentro de los animales, son costeras, se liberan, y los cistercoides se desarrollan. En las agresiones intestinales, ahí se quieren desarrollarse, ahí se pega el esporo, luego van generando los proglótidos, dando lugar a un adulto en el cuero. Todos han liberado los proglótidos. Y estos proglótidos se pueden desintegrar y liberar a los huevos, que van a poder ayudar a otros órganos del mismo hueste. Esta es un poco la ampliación para que ustedes puedan ver cómo estos proglótidos grávidos que están aquí en el índole pueden viajar y desarrollarse en otras partes. Bueno. Los factores patogénicos, daño mecánico, causan una reacción tóxico alérgica porque tienen eliminación de muchos toxoides. Tienen productos brígicos, o sea, que se pueden paralizar a las células, su reproducción es rápida, y puede haber hasta 15.000 huevos por gramo de heces. Imagínense la facilidad con la que se puede una infectada. Y bueno, cuando hay una infección desarrollada por la célula... Sí, no, estás en un municipio alejado, en una comunidad... En el caso de personas inmunitarias, hay un reporte de casos de una persona con VIH que tuvo una infección vasiva fatal, o sea, murió por tantos tenias en la rata. Y bueno, la presencia de... ¿Por qué le vas a dar tebama? Y entonces... Sus elementos toxoides... Ya no hizo nada. Relacionados también con casos de cáncer. El tratamiento, pues, es para... Bien, antes de cambiar a la siguiente presentación, les voy a platicar un caso curioso. Lo voy a hacer grabar. Es una de las que se va a dar la materia, y muchas 15 días antes de que acabe la matemática. Acá no te sé. ¿Qué? ¿Qué?